Gu Yená, en su lucha por el reclamo de su trono en Vietnam en 1777, pudo escapar de las fuerzas rebeldes de Taizón y encontró refugio en la isla de Phucoc, donde Monseñor Pierre Pignot de Behaen, de la Sociedad de Misiones Extranjeras, dirigía un seminario para jóvenes de países vecinos. El obispo le persuadió en buscar ayuda del rey Luis XVI de Francia. El rey Cantín, conocedor de que Gu Yená recibía apoyo del misionero francés y preocupado que los católicos vietnamitas ratificaran ese reinado, comenzó a restringir la práctica católica. El 17 de agosto de 1798, el rey Cantín emitió un edicto anticatólico y dio la orden de destruir todos los seminarios e iglesias católicas, e inició una terrible persecución. Gu Yená reconquistó su trono, pero continuó la persecución, así como todos sus sucesores hasta el siglo XX. A los católicos se les marcaban las caras como si fueran ganado o se les aplicaba la pena de muerte usando varios métodos de una crueldad inusitada para los vietnamitas y para los sacerdotes misioneros. Fue durante este periodo de sufrimiento que Nuestra Señora de Lavang se apareció al pueblo de Vietnam. Lavang significa súplica. La primera aparición de Nuestra Señora de Lavang fue reconocida en 1798, cuando la persecución comenzó. Muchos católicos buscaban refugio en las profundidades de la selva, donde sufrieron frío, el acecho de las bestias salvajes, enfermedades de la selva y hambruna. Por las noches se congregaban en pequeños grupos para rezar el Santo Rosario y para orar. Una noche fueron visitados por la aparición de una bella señora que vestía un largo manto, sostenía a un niño en sus brazos y tenía dos ángeles a su lado. Nuestra Santísima Madre los confortó, les enseñó cómo hervir las hojas de los árboles para usarlos como medicina y también les dijo que desde ese día en adelante, todo aquel que viniese a ese lugar para orar, sus oraciones serían escuchadas. Entre los muchos grupos de católicos vietnamitas que fueron quemados vivos por su fe, se encuentra un grupo de 30 fieles que fueron apresados después de salir de su refugio en la floresta de Lavang, fueron llevados a la pequeña capilla donde fueron inmolados. En 1886 el obispo Gaspar empezó a edificar una pequeña iglesia en honor de Nuestra Señora de Lavang, la cual tomó 15 años en ser construida. El 19 de junio de 1988, Juan Pablo II, en la ceremonia de canonización de 117 mártires vietnamitas, reconoció a la Virgen de Nuestra Señora de Lavang y expresó su deseo por ver la construcción de una basílica. Son más de 130.000 los mártires de Lavang.